Para las personas de la MUT, si uno opina distinto, uno no es que tiene una opinión divergente, sino que uno es un radical o un traidor. Entonces, el mismo discurso del chavismo se ha transpolado a la oposición y las personas como Teniente Colina, Pablo Medina y yo, somos entre comillas unos parias porque en la misma oposición somos radicales y para el chavismo, bueno, somos sus enemigos a muerte, ¿no? Y esto es un punto muy importante porque evidentemente tiene que venir un cambio y no va a venir por la MUT. Yo se los puedo asegurar a ustedes que la MUT podrá ser parte del cambio que viene, pero no lo van a generar ellos. Ellos sencillamente se van a adaptar y van a aprovechar el movimiento político que se va a generar en el país en los próximos meses. Y yo quisiera comentar esta anécdota de Baduel y Pekov del referéndum del 2007 cuando la famosa reforma que ganamos por muy poco, que fue la victoria de mierda, ¿verdad? Que dijo Chávez, que había sido una victoria de mierda, y me perdonan la expresión, pero no es mía, es de Chávez. John Boycochea, que es un estudiante que fue líder en esa época del movimiento estudiantil, presenció cuando Pekov estaba hablando con los estudiantes y con diversos políticos diciéndoles que aceptaran la derrota de la oposición en esa reforma. Los estudiantes le dijeron que no, que ellos habían ganado y que ellos, si el CNE declaraba que Chávez había ganado, se iban a lanzar a la calle. Baduel llama a Pekov, John Boycochea presenció esta conversación telefónica y Pekov le dijo a Baduel que sí, que ellos tenían que reconocer la derrota. Y Baduel le dice, textualmente, que se deje de huevonadas, que le iba a dar unos coñazos, que ellos habían ganado y que no podían permitir que le robaran esa reforma. Yo cuento esta anécdota porque siempre hay que afincarse en lo que es la realidad, ¿verdad? Y parece mentira, a veces uno dice, ¿cómo es posible que si ellos son venezolanos y representan a la oposición actúen de esta manera? ¿Verdad? Mucha gente no lo cree, pero son anécdotas verídicas. El mismo Yogo Incochea creo que hizo un artículo sobre este aspecto. En la parte de este 2013, que obviamente va a haber un cambio para bien o para mal, la parte de los militares, que ya en esa opción dará la experiencia de Colina, que es militar, veo que no ha sido fácil ni le será fácil actuar y apoyar que se respete la Constitución porque sencillamente los militares no pueden actuar solos, son parte integral de la sociedad y en la época que vivimos no se pueden dar golpes de Estado como se daban hace 30, 40, 50 años. Porque primero el propio movimiento democrático del país no lo va a aceptar. Entonces, bueno, obviamente los militares son necesarios, pero solos no pueden actuar, aunque tengan las armas, necesitan el apoyo de la sociedad civil. Y bueno, yo de verdad pienso que el año que viene tiene que haber elecciones y si no hay elecciones hay golpe de Estado, porque con Chávez muerto o inhabilitado, ellos no se pueden quedar en el poder a la fuerza, a la fuerza de un golpe. Y si no es por la Constitución y es elección. En esta parte de la sociedad civil es muy importante, y bueno, en las pocas palabras que tuve ahorita con Pablo afuera conversando, es la organización, la organización de la sociedad civil. Porque espontáneamente la gente no sale a la calle. Eso no existe. Si no hay liderazgo, mucho menos. Entonces en este aspecto es importante, por ejemplo, Gene Sharp. Yo lo he mencionado en mis últimos artículos, porque este es un hombre que su filosofía y los libros que ha escrito han ayudado para derribar muchas dictaduras. Sobre todo hace poco en la primavera árabe, los dictámenes de Gene Sharp fueron usados por la mayoría de esos países. A lo mejor lo hicieron inconscientemente, pero lo que hicieron es la filosofía de este hombre. Este aspecto es importante porque es la teoría de la resistencia no violenta. No se puede luchar contra un régimen que tiene las armas, con armas porque no tenemos. Nosotros lo que tenemos es la fuerza moral, la convicción, tenemos la verdad en la mano, somos la mayoría, porque sabemos que la mayoría del país es democrático. No solo la parte civil, sino también la parte militar. Entonces esto es muy importante. Yo, por ejemplo, lo voy a empezar a trabajar mucho a partir de mis próximos artículos, porque como sé que el 2013 va a ser un año de convulsión social, la gente tiene que leer, tiene que organizarse. Y métodos como los de Gene Sharp son efectivos, se ha comprobado que funcionan, y sirven de alineamiento para que se vayan surgiendo los pocos líderes que poco a poco van a ir canalizando el descontento y llevando a la sociedad civil a tomar los pasos necesarios. Fundamentalmente, ¿en qué se basa la teoría de Gene Sharp? Bueno, se basa en que el poder, como si no es monolítico, y que no es una cualidad intrínseca de aquellos individuos que están en el poder. Es decir, el poder político o el poder de cualquier Estado independiente de su organización, estructural interna, deriva de los individuos del Estado. La creencia fundamental es que toda estructura de poder se basa en la obediencia de los sujetos a las órdenes de los dirigentes. De esa forma, si el sujeto no obedece, los líderes no tienen poder. Esto no solo se aplica a la dictadura que nos está oprimiendo, esto también se aplica a los supuestos líderes de la oposición. Cuando la gente deja de estar esperando lo que va a decir Capriles, o Henry Rama, o Julio Borges, ellos pierden el poder. Pero mientras la gente lo siga y esté esperando, que es lo que van a decir ellos, para actuar en consecuencia, van a seguir teniendo el poder. Y por eso es que a mí me llama tanto la atención Gene Sharp y su teoría, porque nuestro caso no sirve para los dos bandos, tanto para la dictadura como para la oposición colaboracionista. Y el mejor ejemplo actual es el de Egipto. Egipto en menos de un año y medio ya tumbó una dictadura, tienen ahora a un presidente nuevo que se puso un poco anticonstitucional, trató de abrogarse poderes que no le incumben, el pueblo se levantó de nuevo y ahí hicieron al presidente retroceder. Y ahorita mismo está convulsionado Egipto. Y ya para finalizar mi parte de esta ponencia, me gustaría que nos remitiéramos a la historia del país, no al pasado, a las dictaduras que nos precedieron. Como la de Gómez a principios del siglo XX y como la de Marcos Pérez Jiménez. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen no que el venezolano es cómodo, que el venezolano es cobarde, que nunca vamos a salir de estas dictaduras, que no sé qué, que es imposible, que así Chávez muera, queda deudado, maduro, y ellos tienen el poder y los venezolanos nunca se van a rebelar. Yo difiero totalmente de ese aspecto porque Venezuela es un país que genéticamente lleva el germen de la resistencia. Es un país que libertó la mitad del continente, es un país que democratizó la mitad del continente. Los venezolanos somos una población que lamentablemente hemos sido manipulados en los últimos años, nos han robado las elecciones y no hemos tenido un liderazgo que haya enfrentado la dictadura de manera correcta. Si a los venezolanos en estos últimos años se le hubiera liderado de la manera correcta, el régimen no estuviera en el poder. De manera tal que hay que remitirse siempre a la historia, porque es importante la historia cíclica. Y en este caso en Venezuela, yo estoy seguro que va a haber un cambio en el 2013, y Dios mediante vamos a ser nosotros los buenos, los patriotas, los civiles, los que vamos a poder tomar el poder de alguna manera. Ojalá que sea por la vía democrática para que no sea tan traumático. Yo pienso que es muy difícil, muy difícil que con Chávez fuera de este plano ya físico, maduro o diosdado puedan cometer un fraude electoral y que el pueblo se quede tranquilo. Ya sin Chávez se le va a hacer muy, muy difícil desde mi punto de vista. Y creo que el afán va a ser determinante, la Fuerza Armada Nacional, los institucionales. Y creo que vamos a lograr, movilizándonos de que el CNE el año que viene se pueda depurar, y creo que vamos a ir a una elección con un CNE imparcial, donde vamos a estar en condiciones igualitarias. Eso es lo que yo pienso personalmente que podemos lograr el año que viene, si se canaliza bien el descontento, si se crea y se organiza de verdad un movimiento nacional, democrático, que abarque todos los sectores y que entienda el proceso histórico que estamos viviendo. Y evidentemente, bueno, todos los factores democráticos de la patria, no solo los que están en Venezuela, sino los que estamos afuera también, vamos a ser determinantes para influir en este cambio de régimen que, vuelvo a repetir, Dios mediante, será para recuperar la libertad de la patria. Con eso yo quiero concluir mi parte de la ponencia y le doy al Teniente José Colina Bueno, muchas gracias Roberto, por favor, de nada. Buenas noches. Tremenda exposición, creo que explicó al detalle, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario que se maneja en este momento y qué se puede visualizar a futuro? Y pienso que Pablo va a dar una explicación mucho más detallada desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de lo que está viviendo Venezuela en este momento, qué es lo que pudiese ocurrir. Me corresponde a mí hacer un análisis de cómo se encuentran las Fuerzas Armadas en este momento y de en qué estado se van a encontrar a la hora de que se den todos los escenarios que ha planteado Roberto y que a futuro va a plantear Pablo Medina. Siempre hemos dicho que la Fuerza Armada Nacional ha sido corrompida por este régimen de turnos en la cual un gran sector, sobre todo el alto mando militar, más que comportarse como general y como oficiales honorables, se comportan como comisarios políticos y se han dejado infiltrar por la corrupción y por el narcotráfico. El alto mando militar, ello realmente representa, cuando hablamos del chavismo como tal, un 25-30% de los oficiales que en su mayoría forman parte de ese alto mando militar y son comandantes de unidad de este régimen importante. Y un 70% que podríamos decir que son los institucionales, los oficiales que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo, que están en desacuerdo con la revolución, que están en desacuerdo con la penetración de los cubanos en las Fuerzas Armadas, que están en desacuerdo con la presencia del narcotráfico, pero que no forman parte de ese alto mando militar, sino que están en los cuadros medios y bajos, y ante la falta de un liderazgo efectivo desde la Fuerza Armada Nacional, se encuentran inactivos, solo observando y contemplando lo que ocurre en este momento en Venezuela. Eso, antes del 7 de octubre, era como podíamos describir a la Fuerza Armada Nacional, un 70% institucional y un 30% chavista corrompido, miembro del alto mando militar. Ante estas circunstancias, lo que ha pasado últimamente, no sabemos si es completamente verdad o completamente mentira, Hugo Chávez pudiera hacer, que no pudiera juramentarse como presidente de la República, y si lo hiciera pudiera salir del poder el próximo semestre. Lo que origina una cantidad de escenarios, en la cual ya la Fuerza Armada Nacional, no formó parte de dos grandes bloques, sino de tres grandes bloques. Porque como bien lo dijo Roberto Carlos Libar, dentro del chavismo hay dos corrientes, la corriente militarista de Diosdado Cabello Rondón, la corriente civilista de Diosdado Maduro, y entonces en la Fuerza Armada también hay una ruptura, una división en la cual Diosdado Cabello tiene mayor peso. ¿Por qué? Primero porque es un teniente que participó en el intento de la golpista, fue el número de su promoción, o sea, tiene ascendiente moral dentro del estamento militar, no es ningún bruto, ni ningún anormal, no es una persona con pertinio dentro de las Fuerzas Armadas. Él se ha encargado durante estos 14 años de ayudar a sus compañeros de promoción, no solo del ejército, sino de las otras fuerzas para que ocupen cargos, no solo dentro de la institución armada, sino también cargos públicos, y a nivel de contratistas, entonces él ha extendido sus redes de manera muy inteligente. Y como dato importante y curioso, Diosdado Cabello Rondón forma parte de la promoción más numerosa del ejército en la historia antigua del ejército, se quedaron 216 oficiales, de los cuales 70 son coroneles en este momento, y 20 son generales ascendidos el pasado julio. Lo que le da a Diosdado un poderío militar dentro del propio ejército, porque son personas que lo siguen, le obedece, y están de acuerdo con la forma, o con la proyección que tiene la política dentro de Venezuela. Esto es una amenaza, sin duda alguna, para el chavismo. Hugo Chávez, y era la civilista, viendo lo que está ocurriendo con Diosdado Cabello Rondón, entonces, en estos últimos días, ha hecho unos movimientos interesantes, en la cual trata de restarle poder a esa, a esa la militar dentro del Partido Socialista Unido, designando algunos elementos, como el alberante Moreno Belavia, que no, que es el ministro de la defensa, pero no obedece a los reciclos de Diosdado Cabello, sino que obedece a Hugo Chávez, y ante la ausencia de Hugo Chávez, se cuadraría directamente con Nicolás Maduro, y acabamos de ver lo que hicieron el día de ayer, cuando se supo de la enfermedad del presidente, él sacó un comunicado, diciendo que la Fuerza Armada, no solo respaldaba al presidente de la República, sino que era garante de ese proceso socialista, que es algo directamente inconstitucional, pero entonces vemos como esas teclas se van moviendo, y anteriormente, hace como 4 o 5 días, la vicepresidencia de la República, fue cuesta parte de la vicepresidencia de la República, la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia, a cargo de un general de división del ejército, Miguel Eduardo Rodríguez Torre, que también, ¿verdad?, no sería el mejor de ellos, sino que también trataría de respaldar o sopesar un poco, la gestión de Maduro, en caso tal, pues de que él tenga que mantenerse como presidente encargado, y eventualmente fuera candidato del Partido Socialista Unido, y fuera elegido como presidente de la República, o sea que hay una ruptura dentro de la Fuerza Armada Nacional, donde se tratan de equiparar las fuerzas, pero Diosdado Cabello, tiene mucho más tiempo construyendo su aparataje militar, ha ayudado a mayor cantidad de oficiales a ascender, no solo del ejército, sino de otras fuerzas, y eso le da una capacidad militar importante, dentro del chavismo, y dentro de Venezuela. Parte de sus compañeros se encuentra, un 25% de ellos son comandantes de unidades estratégicas, o forman parte de grandes comandos, lo que le da un control militar bastante efectivo. El tercer bloque, en este momento, estaría conformado por los oficiales institucionales, como lo dije anteriormente, por los oficiales de los cuadros medios, tenientes coroneros, mayores, capitanes, algunos tenientes, algunos subtenientes, que se van a mantener institucionales, van a hacer lo que la Constitución diga, pero no tienen un liderazgo efectivo dentro de la Fuerza Armada Nacional, y ese liderazgo tendría que ser complementado con una acción contundente, o con una acción específica, o con un objetivo claro, del liderazgo político del país, y en eso estoy completamente de acuerdo con Roberto Carlos.